O sea, que te gusta mucho la Copa y tienes la ilusión de llegar lejísimos esta temporada. Bienvenido a un nuevo vídeo. Sin tiempo de recuperarnos del partido de la Sevilla, nos llega una nueva jornada de la Copa del Rey. Bueno, una nueva jornada, una nueva eliminatoria en este caso. 16 de final. 16 de final. Fue en la brada. Estamos a 5 partidos de una final. Esta es la realidad. Que no es tan fácil como decir 5 partidos. Habría que pasar esas 5 eliminatorias, ganar, empatar, pasar por penalti. Pero ahí está la cosa. Creo que la Copa nos puede servir para dar minutos a los que tienen menos. Bueno, ya se demostró, por ejemplo, en el anterior partido de Copa, que por ejemplo, a Capo lo podemos utilizar en varias posiciones. Que está en muy buena forma física. Que Martín Calderón pueda aportar cosas. Que Andone, aún no teniendo la cabeza, como dicen. Pues bueno, ante este tipo de rivales, que son de primera división, son de una categoría inferior, pues pueden igual lucir todo lo que tienen bueno. Pueden tener minutos a un chaval del filial. Y sobre todo eso, jugadores que tienen menos minutos. Aunque ahora la verdad es que tienen una plantilla muy limitada por el tema de las elecciones, sanciones y el COVID. Aún así, con lo que tenemos, se pueden hacer cositas. Ayer se demostró con un once de circunstancia. Prácticamente estuvimos cerca, yo creo que incluso, de sacarle un punto al Sevilla. Así que, cada partido oficial hay que darlo todo. Este es oficial y nos haría pasar unos octavos de final de Copa del Rey. Siempre empezamos por las convocatorias. No hay convocatorias. Estoy grabando dos días antes del partido. Es imposible tenerlas. Y además, pues, incluso la convocatoria puede ser que esté muy condicionada por el tema del COVID. Ya lo sabemos todos. Así que empecemos por el Fuenlabrada de Pellicier. Bueno, a ver. Es un equipo que se nos ha dado regular. Cuando hemos enfrentado a ellos en segunda división, se nos daba regular. Con un equipo bastante diferente. Un equipo que no le están yendo bien las cosas de temporada. Están los 20. Vienen de perder ante la Ibiza de Paco Géme. Un gol a dos. Y imagino que la Copa va a ser algo residual para ellos. También igual para el Cádiz. También para el Cádiz. O para el entrenador del Cádiz. Para mí, personalmente, que soy una parte muy chiquitita así del Cádiz, no es residual. Es una competición oficial y hay que ir a por ella. Pero ellos, que se están jugando el descenso a la primera de federación, lo lógico es que aquí dé minutos a los menos habituales. Un equipo que cuenta con algunos jugadores muy interesantes. Sobre todo el tridente de arriba. De jugadores de un nivel muy importante. Y no sé si jugarán los tres. Yo creo que no va a jugar ninguno de los tres. Que son Pedro León, Susulia y Alex Mula. Tres grandes futbolistas. Pedro sobre todo, ¿no? Quizás el más mediático. Que son jugadores de un nivel bastante importante. Y si son titulares, si tienen minutos, seguro que nos crean bastantes dificultades. Está claro que en Copa hay muchísimas variaciones. Así que casi cualquier cosa que diga de Elfo en la brada, casi que no va a servir para este partido. Que seguro que vemos muchas alternativas. Para que os hagáis una idea, este fue el último once de Pellicer. Podéis ver la delantera, ¿no? Lo que os he comentado. Ese tridente que tiene tan buena pinta. Y que de momento, la realidad es que no le está sirviendo de mucho en segunda división. Y el Cádiz. Muy bien, el Cádiz. Pues llegamos, creo que un poco mal, ¿no? Porque están siendo unas horas muy convulsas. Entre el tema de los fichajes, que no llegan. Que no llegan y el que llega de momento va a ser Fede, San Emeterio. Entre eso, entre lo de las entradas, los sevillistas. El que se vivió en el estadio que fue de tener poca clase. Desde el punto de vista, por parte del club. Diga lo que diga el club en un comunicado que se supone que iba a hacer. Y que de momento no ha sacado a la hora de yo estar grabando este vídeo. Entre el resultado negativo. La falta casi de llegada del Cádiz. Es que ya no es falta de acierto. Es que no se tiró a portería. Así es casi imposible. La falta de atrevimiento. Y de calidad de algunos futbolistas, pues, estaba un poco debajo. También las palabras del míster a mí me hicieron decir la verdad. Os digo la verdad. Dudar de él. No suelo dudar de Cervera nunca. Además, sigo pensando de que es la persona adecuada para salvarnos. Pero sus palabras del final del partido me hicieron dudar de él. Esta es la verdad. Y os la digo. No tengo por qué mentir. Así que estos partidos, aunque parezca que no sirven de nada, sirven de mucho. No solo por pasar de ronda, sino por lo que a los jugadores les puede servir, a los que igual juegan menos. Y después, porque se puede llegar a descubrir cositas con algún que otro experimento que aquí se puede hacer mejor que en competición de liga donde te juegan mucho. Así que, nada, esperar que el Cádiz salga al menos con la actitud que salió en la eliminatoria ante la Albacete, que fue bastante buena, y consigamos pasar la ronda. Yo, a mí, me encantaría estar en octavo de final de nuevo en el bombo. Este es el once que planteo. Bastante complicado, ¿vale? Bastante complicado. En el último partido jugo Parra de lateral derecho y de izquierdo a Capo. No sé si el míster repetirá de nuevo con Capo. Yo pongo ya a Iza por la derecha. Y en la izquierda dejo a Pasha, pero yo creo que no va a jugar Pasha. No sé cómo lo hará el míster, pero creo que no va a jugar Pasha. De portero David Hill pongo de defensa a los dos que, en principio, van a estar disponibles. Y el bueno de Aroyán, no sé si el míster recuperará algún defensa más para este partido, o finalmente jugaremos con eso, o traerá algo del filial. Nunca se sabe. En el centro del campo ponemos a tres futbolistas. Vamos a seguir con el mismo sistema táctico. Ya es un rival de más nivel, ¿no? De segunda división. Y yo creo que el míster va a conservarlo. No sé si al final hará variaciones. Y ponemos a Johnson junto a Martín Calderón y Bastida. Por la derecha, Álvaro Jiménez. Por la izquierda, ponemos a banda cambiada a Chapela. Y arriba, a Florín Gandone. Y llega el momento, porra. Vamos a intentar adivinar qué va a pasar. Y yo creo que lo que va a pasar es que vamos a pasar. Claro que sí. A ver si subimos un poquitín la moral con un pase de ronda, que nos viene bastante bien. Y después continuamos ahí la buena racha, ganando en Pamplona ante Osasuna. Que tenemos ahí un partidazo tremendo. Donde vamos a tener ahora una serie de partidos muy importantes todos ante rivales que están en la zona media-baja de la clasificación. Yo digo que pasamos, yo digo que ganamos. Y vamos a decir, pues, un gol a dos. Vamos a decir un gol a dos. No hacen uno. Pero nosotros hacemos dos golitos. Vamos a darle uno a Álvaro Jiménez. Y otro golito vamos a dárselo a cara, de cabeza, en un córner. Y ahora te toca a ti. Te viene abajito en los comentarios. Y me pone resultados y goladores. Y hasta aquí, cracks. El partido del día de Reyes. ¿Vale? Esto lo vamos a subir. No sé si lo subiré el día antes del partido o lo subiré hoy mismo que estoy grabando. Día 4. El partido del día de Reyes es un día, hombre, raro. Raro para jugar, raro para ver fútbol. Lo bueno, que no es mala hora, que después de comer. Así que tendremos el postre amenizado con nuestro Cádiz Club de Fútbol. Esperemos que nos dé alegría. Si no se van consiguiendo el día, por lo menos que se consigan copas. Pero que nos den alguna alegría al cuerpo porque los cadistas las necesitamos. Nos vemos ahorita en un vídeo nuevo. Y ese Cádiz, oe.